Así piensa Narciso Isaconde. Este es un gobierno de empresarios en el que los mercadólogos imponen lineamientos políticos. Abinader es un gran empresario metido a político. La vice y dos ministros de la presidencia también. Importantes ministros y entidades estatales están dirigidas por empresarios o tecnócratas perteneciente a poderosas corporaciones locales y transnacionales. Es un gobierno de mega popis y así lo percibe mucha gente. Pero algo bastante encubierto todavía es que la línea maestra de la presidencia de la República no la traza Abinader, sino su equipo de mercadólogos, experto en crear imágenes que sustituyen la realidad. Solo así se explica, más allá de lo conservador del personaje, el uso frecuente del racismo antihaitiano por Luis Abinader, fenómeno que ya aropa el sistema tradicional de partido y que si bien podría ser rentable electoralmente, envenena las relaciones binacionales, genera dolorosas injusticias y apunta hacia situaciones trágicas. En ese contexto queda claro que la resolución presidencial que le impide la entrada al país, al ex ministro de Haití, al ex primer ministro de Haití, Claude José, y a 12 bandoleros, ineficaz en sí mismo la medida, es fruto, es factura de la mercadología electoral y de inspiración reeleccionista, y persigue exacerbar ambos pseudonacionalismos fascistoides para presentar a Abinader como campeón del antihaitianismo frente a sus adversarios.